Estamos en Televida, seguimos con Más Estética porque estamos con Guillermo Diviazio, cirujano plástico. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se va? Hoy vamos a hablar de lipoaspiración, vamos a hablar de cómo reducir la cintura. O sea, esa grasita que siempre queda y que a veces por más que hagamos gimnasia, dieta, lo que sea, cuesta ese remanente sacarlo. Cuesta mucho y aparte es una moda. No te olvides que hoy se usan los pantalones con cinturas muy bajas, o las mujeres. Y eso hace que esa deformación en esa zona se nota muchísimo. Y hay muchísimas consultas en cuanto a esa, para remover esa zona, ¿no? Claro, porque ya no hay pantalón que lo cubra, que lo sujete, ¿no? Entonces está suelto. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, muchas consultas y por lo pronto queremos hablar de eso, que es una cirugía que cuenta de una lipoescultura, se llama, o lipospiración, en la cual se remueve esa zona. En una cirugía que dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora, atacando precisamente esa zona, ¿no? Bien. Y luego de eso, que se puede hacer también con anestesia local o la paciente totalmente dormida, como lo elija ella, una vez que se opera, queda internado unos días, unas horas, perdón, y después se va a su casa, por supuesto, a hacer un postoperatorio tranquilo en la casa. Y lo bueno que tiene que tener una recuperación muy rápida. Es decir, al hacerte eso, vos en tres a cinco días, dependiendo de la cantidad que haya que remover, estás en tu casa. Con analgésicos y antiinflamatorios la pasás bien y sin ningún problema. Bueno, vamos a ver las imágenes, tenemos algunas y algunos casos. Traje algunas imágenes para que vean de la cintura, básicamente, para ver cómo se modela. Vamos a ver la próxima. ¿Estos son antes y después? Exactamente. Lo que tiene a la izquierda de la pantalla es el antes y lo que tiene a la derecha es el después. Bien. Seguimos con la próxima para que vean cómo se van marcando todas las cinturas. Básicamente, una cirugía también muy cortita, en la cual tiene muchas, muchas satisfacciones. Bien. Y la paciente luego, después, cuando se coloca el pantalón o quiere lucir una malla, otra, lo luce muy bien, sin ningún problema. O sea, que se note muchísimo menos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Fíjate esas adiposidades localizadas en la cintura, cómo desaparecen después de la cirugía. Bien. Tenemos otro caso más, en el cual también mostramos la desaparición, no total, pero dejamos apenas un poquito, porque es el riesgo que se tiene entrepasarse ya y dejar algunas deformaciones. Entonces, sí, seguimos. De todos modos, el peligro de volver a recaer está en la alimentación, ¿no es cierto? No desbordarse con la comida. Exactamente. Fíjate que esta paciente que la hemos marcado previamente, porque uno pierde la relación cuando está de pie a cuando está acostado. Entonces, se las marca para marcar bien las deformaciones. Y fíjate que le hicimos también en la zona sacra, que también se puede sacar a veces que se acumula grasa en esa zona, y se puede hacer unos lipomas, y eso hace que después marque mucho más la cola. Fíjate abajo cómo se marcó totalmente la cintura. Muy bien. Creo que tenemos una más, también marcando bien la cintura. Fíjate que esa chica cuando usaba ropa interior o valla, una cintura que era cóncava hacia afuera, y luego pasa a ser realmente una concavedad muy buena, una muy buena figura, y lógicamente está muy contenta. La recuperación es rápida, le vuelvo a decir. Y la paciente entre 3 a 5 días está retomando sus actividades normalmente con, por supuesto, una faja, ¿no?, para presionar y modelar esa zona. Hay un teléfono tuyo que es el 448-9947, para los que quieran saber un poquito más del tema de la hipospiración. Vamos a hablar ahora de lo que viene después de este tratamiento, que es la utilización de fajas especiales para que esto tenga una mayor permanencia y duración. Exactamente. Esto se usa para que primero no se inflame demasiado la zona, porque vos sabés que después de todo trauma quirúrgico hay una inflamación que dura mucho tiempo, pero en los primeros días hay que mantenerlo bien sostenido para que eso no sea más grande y la recuperación no sea más demorada. Y son estas que vemos aquí, hay tres modelos, hay más gruesas y más finas, con un cierre bastante importante, como vemos el ruido que hace, bastante sonoro, y varias posibilidades según la cintura de la persona. Exactamente. También tenemos estas que son más específicas para la cintura. Ahí está. Y después un color natural, exactamente. Y esto es para que no se trasluzca debajo de la ropa, ¿no? Bien. Y son fajas que se pueden utilizar durante cuánto tiempo. Ellas se usan entre dos a tres semanas, sí o sí, para el postoperatorio, incluido también en una sesión de masaje y ultrasonido, ¿no? Pero sí o sí, tres semanas, a full con la faja, solamente se la pueden sacar para bañarse y volver a colocar después. Es muy importante la faja. Y que además, bueno, pueden llegar a lucir muy bien, llegado el caso, si algún día se desbordan y el rocito vuelve a aparecer, tienen la faja. Lógicamente. Lógicamente que sí. Bien. Bien. Entonces hablamos de un resultado como para garantizarle a la gente que se puede quedar tranquila que este vendido problema del rollito va a desaparecer. 100%. 100%. Y que va a permanecer en el tiempo, después con una dieta adecuada. Claro. Yo lo que siempre les sugiero es que no engorde más de dos, tres kilos, que es lo que uno por ahí puede oscilar entre el invierno y el verano. Por ahí veo casos que por lo mejor me preguntan si esto vuelve con el exceso, o sea, uno aumenta 10 kilos y si aumenta 10 kilos después de esta cirugía seguramente lo va a distribuir en otro lado y menos en esta zona porque en esta zona lo que se hace es una fibrosis, una cicatriz y por lo tanto el adipocito no crece ni en tamaño ni se multiplica tanto como en las zonas donde no ha habido ninguna cirugía. Bien. Bueno, está planteado como una solución para las rezagadas, que todavía tienen un tiempito porque esto se hace rápido. Sí, sí, sí. O sea que pueden disfrutar del verano, pueden ir a la playa y demás. Exactamente. Esto hay que darle un tiempo, por supuesto, que si no hacen muchos moretones, esperá que los moretones se vayan y después disfrutar sin ningún problema la playa, la ropa bien ajustada, los pantalones de cintura bajo, etc. Bien. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, gracias. Nos vamos a encontrar. Continuamos ya en instantes, seguimos con más estética porque estaremos en el espacio de Néstor Cardinali. Vamos a hablar sobre implantes capilares no quirúrgicos, una novedad para todos ustedes. Ya venimos.